El gobernador de Luila, el ingeniero Luis Enrique Duzán López, realizó la entrega de unidades productivas del proyecto tipo empoderamiento mujer huilense. Este beneficiará a 500 mujeres del departamento. Más noticias positivas de Luila a continuación. El reconocimiento que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia hizo al gobernador de Luila. La distinción fue entregada en desarrollo de la feria Cafés de Colombia Expo 2023 por el gerente Germán Alberto Bahamón Jaramillo. El proyecto para la producción de forraje con el que se le apunta a producir 3.600 toneladas de alimento para ganado durante la temporada seca. El gobierno huilacrés se garantiza biológicos de cara a la cuarta jornada nacional de vacunación que se llevará a cabo el sábado 21 de octubre, a ponerse al día con las vacunas. La socialización de la pavimentación de días en cinco barrios de la Comuna 9 en la ciudad de Neiva hacen parte de la inversión de 8.700 millones de pesos en la ciudad. El reporte de entrega de 23 restaurantes escolares en 15 municipios con una inversión de 4.350 millones de pesos, beneficiando a 698 niños y niñas de Luila. La apertura del Festival Folclórico Cultural LGTBIQ+, y Patrimonio Trans del Bambuco, contará con la participación de 8 departamentos. Gobernación de Luila.